Hermanos y hermanas en Cristo, le doy gracias al Padre en nombre de Jesucristo. Quiero hablar sobre el día de Pentecostes en el libro de Hechos, donde el Espíritu Santo vino así como con un viento y con un fuego. Y pues yo siento que debemos de pedirle a Dios que su Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Pues de tal manera que ocurrió en ese día de Pentecostes, no necesariamente de la misma manera exacta. Pero pues de tal manera que sea algo milagroso. Como el viento y el fuego que se vio y se sintió y pues no necesariamente necesitamos hablar en diferentes idiomas o lenguajes. Pero pues puede ser milagros de sanar o de profecía o pues no sé qué más. Pero pues yo tuve una visión que cuando estaba en mi cama que el Espíritu Santo se manifiestó y había un viento pequeño que yo sentí. O pues que noté o pues no sé si había fuego pero pues sentí que el Espíritu Santo me estaba sanando en la área de mi pecho. Porque en esa área es supuestamente donde pues estoy enfermo. Pero yo sí pues yo creo que cualquier cosa que pase va a ser para la gloria de Dios. Y pues pues sí quiero seguir viviendo para glorificar a Dios y que pues que Dios sea los lo que pues el que está pues guiándome en mis pensamientos y en mis acciones y todo. Pues que sea el que pues que sea el que pues está trabajando en mí. Pues sí es que tengo en mi corazón o en mi espíritu no sé pues el deseo de hablar sobre ese día de Pentecostés. Y pues pues que sí pues que sí creo que es algo que necesitamos en este tiempo que estamos viviendo. Es el Espíritu Santo que se manifieste pues en todos los tiempos realmente pues no. No pues en todos los tiempos sería bueno que eso ocurra en realidad pero pues sí creo que eso tocará a los corazones de mucha gente. Y pues sería Dios el pues pues sería toda la gloria de Dios y pues pues Dios es el alfarero. Y pues nosotros somos solo somos barro como dice la palabra y pero pues pues sí quisiera que sea la voluntad de Dios que algo ocurra así en nuestras vidas en nuestras vidas hoy y que pidamos al Padre en nombre de Jesús que eso ocurra. Y que pues pues que siga ocurriendo no solo una vez pero. Pues sí pues sí pues es algo que sí es difícil de entender pues que el corazón de Dios es amor y pues. Pues pues que amó al mundo que tanto que que hasta pues. Hasta mandó a su hijo lo envió para morir por nuestros pecados y. No pues sí es. No pues sí es. No pues sí es. No pues sí es. Gracias.